qué pasa señores aquí está un nuevo gameplay bueno en un mini gameplay del hero 4 bueno vamos con mi locu o lo que sea esto vamos por aquí nos subimos por los hartos me da una vuelta no veo nada, huele a homínido ven para acá, que te vea fita eso pasa por querer matarme por la espalda, guarra vamos a ver otro gameplay ahora mira este, codazo en la boca, zorrito al canto, venga me está tiroteando, uy 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 uy, me pone bien coloradito, como la bandera de Japón, vamos pero lo peor que puedo hacer, energía es dejar que me recupere, me viene aquí y le hago la del hurón careto no me des la espalda, no me des la espalda les ha comido este artaco, colega oh, shit